Vamos a por más, pues. Queremos hablar un poquito de Game Engines, ¿no? Cuando hablamos de Game Engines, el concepto base en un Game Engine son las entidades. Pero al final, si tenemos un juego, nosotros lo que consideramos es que una bala es una entidad, que un personaje es una entidad, que un enemigo es una entidad, consideramos que un obstáculo que se mueve es una entidad, una plataforma que se mueve es una entidad, ¿vale? Entonces, las entidades son como objetos que tienen vida propia y que requieren que en cada instante de tiempo que pasa en el juego se les pueda hacer cambios. Pueden cambiar de posición, pueden cambiar de forma, pueden crearse, destruirse. Todo lo que está vivo, por así decirlo, en el juego, todo lo que se actualiza, normalmente tiende a ser una entidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es que para cada entidad en un juego almacenamos sus datos. Y los datos típicos de la entidad suelen ser su posición XI, su velocidad, su ancho y su alto, su bounding box, a lo mejor el comportamiento que tiene ahora, si tiene una máquina de estados. Podemos guardar datos, el color que tiene, el sprite que tiene, el estado de su animación, todo eso son datos que requerimos para una entidad. Entonces, si necesitamos tener 20 o 30 entidades, necesitamos espacio para tener los datos de 20 o 30 cosas y, además, asumimos que las entidades no son constantes. Es decir, yo no tengo 20 entidades desde el principio hasta el final del juego, sino que en un momento dado tengo 5, en otro momento tengo 15, luego vuelvo a tener 7, luego tengo 18, se crean y se destruyen. ¿Vale? Eso significa que crear y destruir requiere que reaprovechemos la memoria. Es decir, no tendría ningún sentido que yo, cuando voy a crear entidades, diga, tengo espacio para 200 entidades, porque si yo creo una en una zona de memoria y se destruye, ese trozo de memoria no lo vuelvo a usar nunca más. No hago que la memoria se reuse, sino yo creo una entidad, las creo todas al principio y, entonces, cuando una se muere, simplemente pongo que está muerta y ya esa memoria no la uso para nada. Este es perder el espacio, tirarlo a la basura. ¿Vale? No nos sobra la memoria, tenemos 64K y tenemos que darle un poco a la RAM de vídeo. Entonces, el principal motor que hay detrás de un videojuego es la gestión de esas entidades. El componente más esencial del Game Engine es la gestión de entidades. Es cómo guardo en memoria las entidades y qué hago cuando creo una nueva, qué hago cuando borro una entidad, qué hago cuando una entidad se actualiza, cómo decido cuáles actualizo y cuáles no. Eso es la parte esencial. Esto es lo que vais a ver en el vídeo de gestión de entidades. Pero antes de llegar al vídeo de gestión de entidades, vamos a hablar un poco de cómo eso se organiza desde dos puntos de vista. El primero teórico, porque os voy a explicar teóricamente, y así por encima, las ideas de tres tipos de gestión de entidades. Y esos tres tipos de gestión de entidades son los que yo os propongo que elijáis uno de ellos para vuestros juegos. Son tres tipos desde el más sencillo, el estándar, y el más complicado. Y de hecho, los dos primeros que menciono son los que tenéis en los vídeos de Game Engine. ¿Vale? Tenéis uno básico. Bueno, de hecho, el que voy a proponer básico completo es más básico todavía. Y tenéis uno estándar. Y os voy a proponer otro más avanzado, porque hay determinadas características que podemos querer en nuestros juegos. ¿Vale? Entonces, voy a dibujarlo, que seguramente será más fácil de ver. ¿Vale? Entonces, el primer tipo de gestión de entidades es que nosotros normalmente las entidades las vamos a tener en memoria. Ups, sabéis que mi arte pictórico es regulero, ¿verdad? O muy regulero. ¿Vale? Esto pretende ser un array. ¿Vale? Os imagináis que es un array, ¿no? Entonces, yo lo que tengo en un array normalmente son aquí a lo mejor cada cachito de estos puede estar ocupándome 10 bytes, por ejemplo, que sea lo que ocupe una entidad. Y entonces tengo un array que empieza en algún sitio y este es el array de entidades. Entonces, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y tengo entidades. Entonces, yo lo que tengo inicialmente, cuando el juego empieza, solamente tengo el array en memoria y el array es espacio en memoria. Bytes, que no estoy usando para nada. Cuando hablamos de reservar memoria, de lo que hablamos es de dejar un espacio en memoria que no se usa para otras cosas. Eso es lo que es reservar. ¿Vale? Igual que el reservar en la vida diaria. Es decir, yo reservo una cosa, solo lo uso yo, los demás no pueden. Entonces, esto es igual. La memoria está ahí y yo digo, este trozo no voy a poner ahí código, no voy a poner ahí datos, no voy a poner nada para que cuando yo quiera usarlo para meter entidades, esté disponible. Eso es reservar. Nada más. Es decir, de aquí a aquí lo uso para tal cosa. Ya está. No hace falta más nada. Entonces, nosotros suponemos que tenemos un hueco en una zona de memoria donde tenemos el array, el espacio para meter. Y cuando vamos a crear entidades, lo que va a ocurrir es que vamos a decir, oye, mis entidades, ahora mismo en el array, no tengo ninguna. Está el espacio para, puedo llegar a tener hasta 20, pero no tengo ninguna. ¿Qué hago cuando tengo una? Yo puedo llevar una cuenta, puedo llevar un contador, ¿vale? De entidades, que el contador de entidades es cero. Entonces, yo en algún momento dado, crearé una entidad y crear una entidad, es decir, bueno, yo tenía cero entidades, lo cual quiere decir que todo esto está vacío, yo tengo solo el espacio de memoria, entonces el contador de entidades pasa a ser uno y entonces aquí, en la primera posición, yo aquí marco de alguna manera, con un 1, que aquí tengo una entidad. Relleno estos datos y a partir de ahora, esos datos de ahí son una entidad y tengo una. Cuando luego añado una segunda entidad, tengo dos y entonces marco en esta segunda entidad, aquí, que estos datos están ocupados y los relleno. Y ya tengo dos entidades. Lo mismo voy haciendo con mi vector, voy metiendo entidades y marcando que están ahí, hasta que tenga, por ejemplo, ocho entidades. Llega un momento que tengo ocho entidades y entonces una de estas entidades puede ser que sea una bala. Una de estas entidades es una bala que yo he disparado y entonces lo que ocurre con la bala es que llega un momento en que sale de la pantalla. Cuando la bala sale de la pantalla, deja de existir. Al dejar de existir, yo tengo que eliminarla de mi array. ¿Por qué la elimino? Pues para poder reutilizar ese espacio que estaba ocupando la bala y que sirva para utilizarlo para otra entidad. Por ejemplo, si la bala era esta, de aquí, esta entidad era mi bala. ¿Qué hago yo ahora en un motor básico? Aquí habéis visto que yo he puesto un 1. Pues yo puedo poner aquí un 0 para indicar, y aquí ya tengo 7, para indicar que esto ya no está ocupado. ¿Vale? Habéis visto que yo he estado poniendo unos que indicaban que la entidad está viva o está en uso y ahora esa le pongo un 0. Entonces ya sé que eso es espacio libre, no es una entidad en uso. Es la forma más fácil de tener un espacio y decir, este está en uso, este no. Este está en uso, este no. Y eso sirve para que si ahora creo una nueva entidad, porque por ejemplo un enemigo entra en la pantalla y se va a crear la octava entidad porque ahora tenía 7 después de destruir la bala, ahora vuelvo a tener 8 porque entra un enemigo en pantalla y en vez de ponerlo aquí, lo pongo aquí porque esto está libre. Vuelvo a poner un 1, aquí relleno esto con los datos del enemigo y reutilizo esa memoria. ¿Vale? Eso que estoy haciendo yo es la gestión de memoria hecha por mí a mano, ¿vale? Y que es simplemente decidir aquí pongo esto porque tengo espacio, aquí tengo esto, este espacio lo libero, este espacio lo ocupo a mano, ¿vale? Esto por debajo es muy parecido a lo que hacen new y delete con la memoria del sistema. Hay más complejidad, ¿vale? Pero en realidad lo que hacen new y delete es que hay un montón de espacio en algún sitio y tú le dices, de ese espacio dame 1000 bytes. Y él dice, bueno, pues aquí tengo 1000, toma estos 1000, los usas tú y él se apunta que los estás usando tú para que no los use otro. Simplemente, eso es reservar. La memoria está ahí y lo único que haces es, esto lo voy a usar yo y mientras yo lo uso no lo usa otro. Solo que en Amstrad no hay otros procesos. En PC vosotros estáis compartiendo en un programa el proceso con otros muchos procesos que se ejecutan a la vez y que todos usan la RAM. Por eso necesitan reservar para que si yo voy a usar un trozo de la RAM no venga otro proceso y escriba encima y me chafé mi memoria. Por eso reservo. ¿Vale? Pero en Amstrad no estás tú solo, la memoria entera es para ti, no hay nadie que vaya a chafar tus datos salvo tú mismo. ¿Vale? Que podéis descubrir y descubriréis muy rápido que es fácil equivocarse al hacer el juego y chafarte tus propios datos sin querer. ¿Vale? Esto pasa muy a menudo y es la fuente habitual de que los programas peten. ¿Vale? Bueno, ya habéis visto el proceso general. Muy sencillo. Una ristra en memoria donde tengo mis bytes y pongo un 1 o un 0 para indicar que uno está ocupado. Entonces, con esto es con lo que puedo crear entidades y si imaginamos el proceso de crear una nueva entidad, el proceso de crear una nueva entidad es tomar nota de que ahora tengo más una y venirse aquí recorrer el vector hasta que encontremos la primera entidad que tiene un 0. Cuando encontramos la primera entidad que tiene un 0 la ponemos a 1 y ponemos ahí los datos y ya está. Con eso creamos una nueva entidad. Si queremos destruir una entidad simplemente es ir a esa entidad y donde hay un 1 por un 0 y ya la hemos destruido. Y luego cuando queramos actualizar las entidades que eso va a ser lo que hagan nuestros sistemas el sistema físico por ejemplo va a querer coger las entidades una a una y decir tú estás en la posición 5 llevas velocidad más 1 pues pasas a la posición 6 y eso lo va a hacer con todas las entidades una a una. Entonces hace falta recorrer las entidades pero por supuesto hace falta recorrer las entidades que están vivas las que están en uso. Entonces necesitaremos hacer un vector o un vector digo yo un bucle que nuevamente recorra esto linealmente en esta dirección pero que vaya diciendo esta tiene 1 sí se la paso al sistema esta tiene 0 no se la paso al sistema esta tiene 1 sí solo pasándole las que tienen un 1 vale este tipo de sistema como veis es muy sencillo extremadamente sencillo es básico pero es totalmente operativo con esto tan sencillo como tenéis ahí podéis tener la base de un game engine para hacer juegos para amstrad e incluso para pc se podría usar perfectamente para pc es muy sencillo pero funciona entonces ventajas e inconvenientes vamos con las ventajas es sencillo es muy simple se implementa muy rápido es conceptualmente fácil y es más difícil equivocarse al hacer esta gestión porque es muy fácil de manejar vale problema problemas es lento esto es de todas las opciones probablemente la más lenta ¿por qué es la más lenta? por la forma de recorrer el array vamos a tener que estar todas las veces que queramos actualizar entidades borrar entidades añadir entidades vamos a tener que estar recorriendo el array entero hasta que encontremos lo que buscamos y cuando vamos a actualizar las entidades siempre hay que recorrer el array entero aunque tengamos dos entidades porque no sabemos si tenemos hombre si podéis hacer con el contador de entidades decir bueno yo recorro hasta que ya haya cogido las dos que hay vivas sería una pequeña optimización pero igualmente si las dos entidades que tengo casualmente una está aquí y la otra se ha quedado aquí porque he borrado todas las del medio sigo teniendo que recorrer el array entero ¿vale? con lo cual esto es lento es bastante lento tiene otra ventaja que echaréis de menos en el estándar ¿vale? este es el básico pero en el estándar esta la echaréis de menos la ventaja que tenéis es que esto tiene las entidades inmóviles ¿vale? el inglés viene muy mal ¿vale? el tener las entidades inmóviles es una propiedad ¿vale? que también se les suele conocer matemáticamente como una la estabilidad del orden la estabilidad del orden significa que yo si creo una entidad en esta posición mientras la entidad esté viva mientras no se destruya siempre va a estar ahí en esa posición de memoria esto diréis ¿y para qué qué más da? ¿qué problema hay si la entidad deja de estar ahí? pues hay un pequeño problema y es que si imagináis que tuvierais una zona del código distinta ¿vale? una zona del código que estuviera por aquí por ejemplo y aquí hay un programa y aquí hay otros datos si aquí en esta zona de la memoria guardaseis un puntero a vuestra entidad para poder decir es que esta entidad es especial es el jugador por ejemplo y entonces en un sistema que solo tiene que actualizar el jugador yo lo que hago es que me guardo un puntero del jugador y en vez de recorrer la raya entero solamente actualizo el jugador me viene muy bien ¿por qué? porque sé que este puntero siempre está apuntando a esta dirección de memoria y en esa dirección de memoria siempre está el jugador bien pues esto no se da en todos los tipos de Game Engine en el próximo Game Engine que vamos a ver en el Game Engine estándar que es el que normalmente que terminaréis implementando la mayoría en S esta propiedad no existe es decir las entidades según lo que suceda pueden cambiar de posición y eso significa que si el jugador está aquí en un momento dado y por ejemplo deja de estar ahí imaginemos que en un momento dado de aquí se quita el jugador y se pone aquí si yo no actualizo la dirección que hay aquí que decía que estaba ahí a partir de ahora cada vez que yo intente usar desde aquí esta entidad esa entidad ya no es el jugador con lo cual puedo empezar a hacer cosas rarísimas porque ya no estoy autorizando los datos del jugador que ahora mismo están aquí en vez de donde yo había apuntado que estaban ¿vale? entonces en este tipo de Game Engine básico esta propiedad funciona las entidades son inmóviles por tanto el orden de las entidades está siempre fijo y por tanto puede usar punteros a las entidades pero en los siguientes Game Engines eso no se da ¿vale? bueno vamos con la siguiente versión del Game Engine ¿vale? si puedo siguiente versión siempre vamos a tener un array de entidades pero lo que cambia es la forma en lo que vamos a gestionar este array de entidades ¿vale? vamos a hacer una segunda versión en la que yo en realidad no voy a ir apuntando si las entidades están vivas o no como tenía antes yo tenía un flag que decía esta entidad está en uso esta no lo que voy a hacer ahora es dividir el vector en dos en la array en dos partes y voy a decir que esta primera parte son las entidades que están en uso las que están vivas ¿vale? y este espacio de aquí voy a decir que es el espacio que está libre de modo que yo sé que mis entidades todas están seguidas empiezan aquí y llegan hasta aquí ventajas que tiene esto si yo hago el sistema para que funcione así cuando tengo que recorrer las entidades ya no tengo que estar preguntando y eso parece no una tontería pero es que añadir un if que se va a ejecutar para todas las entidades y para todos los sistemas todas las iteraciones en todas las ejecuciones es mucho código es mucha CPU está todo el rato preguntando tú sí tú no tú sí tú no tú sí tú no todo el rato estáis perdiendo el tiempo en este sistema eso desaparece ¿por qué? porque todas las entidades que están vivas están juntas ya no hay que preguntar todas están vivas solamente tengo que recorrer de aquí hasta aquí si recorro de ahí hasta ahí sé que todas las entidades son válidas son las que estoy usando ahora y entonces cojo una se la paso a un sistema cojo otra se la paso cojo otra se la paso ya está no tengo que preguntar si está o no está problemas ventajas inconvenientes vale esto cuando yo empiezo y creo entidades siempre que creo entidades las creo aquí en este espacio que hay justo a continuación de las entidades que están vivas cuando no hay ninguna entidad viva la creo al inicio del array y cuando hay entidades vivas siempre al final de las entidades vivas con lo cual va creciendo pasa que ahora cuando tengo que eliminar una entidad si tengo que eliminar esta entidad que está aquí en medio ahora tengo un pequeño problema si borro la entidad que está en medio me crearía un agujero en el medio y mi sistema no puede tener agujeros en el medio porque yo no puedo preguntar si una entidad está viva o no entonces para corregir ese agujero del medio yo tengo dos posibles estrategias la estrategia número uno es todo este cachito de aquí lo muevo todo hacia atrás para juntarlo con lo anterior y eso significa copiar byte a byte todo hacia atrás porque tengo que llevarme todos los bytes a una posición anterior de memoria eso que está diciendo Jess es la segunda opción esta primera opción no nos arregla el problema que habíamos dicho antes de que una entidad pueda cambiar de posición esto sigue estamos moviéndolas de sitio por tanto una entidad que antes estaba aquí ahora está aquí ha cambiado de posición en la memoria se ha ido una entidad hacia atrás pero si hacemos esto mantenemos el orden en las entidades si fuera necesario mantener el orden solo tendríamos esta estrategia si el orden de las entidades no es importante es decir porque el orden luego si vamos a recorrerlas el orden de actualización es el orden en que las recorremos cuidado con eso si el orden no es importante entonces la segunda opción es lo que dice Jess que es a ver si lo hago bien yo tengo estas entidades el hueco y estas entidades ¿vale? y una entidad al final y a continuación las que están libres esto es lo que está libre esta es la última esta es la que ha muerto y todo esto son entidades que están vivas entonces yo lo que puedo hacer es la última entidad de mi vector copiarla aquí esa solo claro esto es mucho más rápido copiar una sola entidad para cubrir el hueco que se ha quedado es mucho mucho más rápido que copiarlas todas pero me desordena el array si el orden fuera importante esto no podría hacerlo en cualquiera de las dos opciones cada vez que yo elimino una entidad las entidades pueden cambiar de sitio y si cambian de sitio si yo tenía un puntero en la entidad ese puntero puede que ya no esté apuntando a la misma entidad apunta a la misma dirección de memoria pero es que en esa misma dirección de memoria puede que ya no esté lo que estaba antes ¿vale? entonces este segundo sistema es el que vais a tener como estándar ¿vale? es el clásico es sencillo de implementar un poco más complicado que el anterior ¿vale? tiene un poquito más de dificultad pero es manejable y funciona bastante bien es bastante rápido porque ahora cada vez que hagamos un recorrido ¿vale? entre sus ventajas cada vez que tengamos que recorrer tenemos todas las entidades seguidas nos ahorramos tener que preguntar si una entidad está viva o no solamente recorremos las que queremos y además a este se le pueden hacer mejoras adicionales porque si yo quisiera recorrer solo algunas entidades puedo tener lo que se llaman precacheos ¿me explico? el tema de esto es realocación ¿verdad? no no es exactamente realocación esto ¿vale? no no intentéis asociarlo exactamente a los términos que más o menos conocéis porque esto es estamos gestionando la memoria nosotros a mano tenemos un cachito de memoria y digo aquí pongo entidades aquí las quito aquí las pongo aquí las quito pero tendrás que recorrerlo para saber cuál es la entidad que se ha muerto y colocar la otra no me hace falta no tengo por qué recorrer para saber la que se ha muerto porque normalmente cuando una entidad se muere es porque algún sistema la está actualizando si algún sistema la está actualizando tiene la dirección de memoria de esa entidad si no no podría acceder a ella por tanto cuando yo vaya a marcar una entidad como muerta es una entidad que estoy usando en ese momento y por tanto sé dónde está no tengo que buscarla la última tampoco tengo que buscarla porque si yo ya sé mi array lo que ocupa sé dónde está la última está justamente al final en la dirección yo eso tengo que tenerlo controlado si no lo tengo controlado no sé cuánto ocupa esta parte de vivas y esta parte de libre si yo sé eso cuánto ocupa yo tengo controlado dónde está la última y dónde está la que quiero destruir con lo cual no tengo que buscarlas ¿vale? antes sí tenía que buscar porque solo las tenía marcadas y si la última está ocupada también ¿qué quiere decir si la última está ocupada? no entiendo lo de si la última viva está ocupada eso siempre no sé lo que quiere decir José Miguel con la última la última ocupada lo que quiero decir es que si tú tienes tu espacio para entidades vivas por así decirlo lo que estás haciendo es copiar copiar la última entidad que en teoría está libre lo estás copiando para no, no, no estoy copiando la última viva para machacar con ella la que ha desaparecido entonces este espacio de memoria me ha quedado libre porque la he destruido al destruir esta entidad el espacio queda libre ¿vale? entonces como ese espacio queda libre y yo no puedo dejar huecos aquí en medio porque asumo que todas tienen que estar continuas yo cojo la última de las vivas y me la llevo allí y entonces dejo libre este en vez de dejar libre ese vale, vale eso es la cosa es decir yo en vez de hacer el hueco de libre aquí lo hago aquí y me llevo esa que estaba viva y la pongo aquí y sigue estando viva pero ahora la he puesto aquí en vez de tenerla aquí para cubrir el hueco de la que se ha muerto ¿vale? Antonio dice para solucionar lo de recorrer todo el array es posible asignar un índice a cada entidad no sé qué problema estás exactamente queriendo solucionar y cómo lo soluciona un índice si es algo así explícamelo un poco más a ver si entiendo lo que quieres decir vale Iván dice en el primer caso el agujero se colocaría al final no sé cuál es el primer caso ¿vale? pero el único caso que hay aquí es se te muere una del medio o se te muere la última si se te muere la última no tienes que hacer nada es la última dejas el hueco libre tal cual si se te muere una del medio copias la última ¿vale? dime Antonio digo que por ejemplo si tú tienes un índice asignado a la dirección de memoria entonces simplemente vale esta entidad y vas directamente a esa entidad porque tienes el índice asignado a la dirección de memoria por ejemplo a lo mejor me estoy liando pero es probable que te estés liando por una razón porque puedes tener índices asociados a dirección de memoria eso sería hacer un mecanismo de acceso indirecto pero precisamente en este sistema es una mala idea por lo que estamos diciendo porque si tú quieres tener índices que se asocian a dirección de memoria para acceso inmediato cuando necesites acceso inmediato que de momento lo que yo he puesto hasta ahora no lo necesitas cuando necesites acceso inmediato a través del índice el problema que tienes es cada vez que hagas cambios aquí de destruir una entidad y copiar una sobre otra tienes que actualizar también los índices y los punteros porque cambian y si no tienes un doble puntero en el sentido de cuando destruyo una saber quién me estaba apuntando para actualizarle a él tengo que recorrer entero el vector de índices para ver quién apuntaba ahí ¿vale? entonces no es tan fácil como parece vale muy bien pues esto que os estoy contando ¿vale? esto es de momento la versión estándar tengo a un lado las que son entidades vivas a un lado las que son libres y simplemente lo gestiono para mantenerlas todas juntitas y que eso me permita ser mucho más óptimo en el sentido de que ya no tengo que recorrer entidades que no existen ni estar preguntando si estas están vivas o no el recorrido lo hago más óptimo esto es bastante más rápido como digo se pueden añadir cachés y cosas que harían esto más rápido pero no vamos a entrar en esos detalles porque no tenemos tanto tiempo para eso vamos al tercera propuesta que sí, diga, Gabriel pero ¿cómo controlas tú cuál es la última que queda viva? porque imagínate que se quedan cuatro balas seguidas entonces ¿cómo controlas cuál es la última? es muy fácil controlar cuál es la última la forma de controlar cuál es la última es que tú tengas un contador de cuántas tienes por ejemplo 10 y entonces sabes que si esta es la primera posición ¿vale? pues la primera posición más 10 por el tamaño de las entidades es la última eso es sólo con una posición pero es que tienes una forma más fácil si quieres te puedes guardar un puntero a la última te guardas un puntero a la última y lo actualizas cada vez que cambie el tamaño del vector y ya está y siempre estás apuntando a la última o sea que formas de saber cuál es la última son muy fáciles tienes el tamaño para tenerlo localizado cualquiera de ellas quiero decir porque si no vamos a ver la última tienes que saber cuál es porque si no te va a ser imposible meter nuevas si no lo sabes no es que no puedas borrar es que no puedes meter nuevas meter nuevas es saber dónde está la última entonces lo puedes saber mediante el tamaño o mediante el puntero si tú sabes que llevas 10 entidades pues la siguiente es la 11 si tú sabes que la última está en esta posición pues puedo añadir aquí y pasar a que la última sea ahí o cosas así es así de sencillo tendrías una variable auxiliar donde te guardas la última claro a ver esto es gestionar tú la memoria con lo cual eres tú quien llevas la cuenta de las que están ocupadas de las que no la cuenta la puedes llevar con un número la puedes llevar con puntero la puedes llevar como quieras ¿vale? vale dicho esto esta parte como veis tiene ventajas en cuanto a optimalidad en cuanto a funcionamiento pero el inconveniente principal de que no podemos utilizar punteros para acceder a las entidades o para guardarnos una referencia a una entidad porque esa entidad puede cambiar de posición y nosotros podemos seguir apuntando a la misma posición donde la entidad ya no está entonces no nos vale para hacer eso si eso es importante en nuestro sistema es decir que nuestro juego requiera que algunos sistemas digan esta entidad es importante y tengo que mantener una referencia a ella para hacer cosas con esa entidad esto puede no ser apropiado ¿vale? entonces tercera opción que podríais implementar y que puede ayudar a tener una solución a estos problemas de este segundo sistema manteniendo una eficiencia alta ¿vale? la tercera opción y esto ojo esta tercera opción solo en Amstrad en PC esta opción aunque ahora pueda parecer buena en PC esta opción es pésima y ya veremos por qué pero en Amstrad no en Amstrad esto es una buena opción esta buena opción significa en lugar de gestionar mi array como un array continuo sin más yo lo que voy a gestionarlo es como si fuera una lista enlazada y me explico yo lo que voy a hacer es mi array está vacío no tengo entidades añado una entidad nueva la añado al principio ¿vale? yo tengo un puntero al principio de mi array ¿vale? sé dónde está la dirección de memoria donde empieza el array entonces yo llego aquí añado una entidad y mi entidad al final lo que va a tener es un puntero a la siguiente entidad ¿vale? que como ahora no hay siguiente entidad esto apunta a cero porque no hay siguiente entidad ¿vale? entonces yo ahora si quiero añadir una nueva entidad lo que voy a hacer es añadir la nueva entidad donde yo tenga espacio y ahora veremos como sabemos lo de tener espacio que ahora mismo lo tengo aquí añado una entidad y entonces este puntero que estaba apuntando a cero como esta va detrás hago que este puntero apunte aquí ¿vale? y este ahora apunta a cero ¿vale? entonces tengo las entidades enlazadas yo tengo una entidad y al final de la entidad un puntero a la siguiente una entidad y al final un puntero a la siguiente y para el espacio libre hago lo mismo que es lo que se llama una free list una lista de espacios libres es decir yo ahora mismo debería de tener a su vez un puntero que esté apuntando aquí y cada uno de estos elementos a su vez debe de estar apuntando al siguiente porque todos están libres ¿vale? de modo que esto es el puntero a la free list y esto es el puntero a mis entidades si yo quiero recorrer las entidades a través de este puntero me voy a esta entidad la utilizo a través de este puntero llego a la siguiente la utilizo llego al null he terminado lo mismo que si quiero introducir una entidad nueva este puntero me dice dónde está la primera libre me voy a esta y la relleno hago que la última de las que están en mi lista enlazada apunte ahí y entonces esta apunta a cero y ahora el puntero free tiene que apuntar a la siguiente de este que es la siguiente que estaba libre ¿vale? es tengo dos listas de elementos que están encadenados una es las entidades y otra es los espacios libres los huecos entonces cuando yo quiero meter una nueva entidad me voy a la primera de las que son huecos libres la utilizo y hago que la primera de los huecos libres sea la siguiente a la primera de los huecos libres cuando ahora elimino una entidad esto es una lista enlazada eliminar una entidad significa que yo tengo que quitar esta entidad de en medio y hacer que este puntero de aquí apunte a la que estaba apuntando esta a la siguiente y este que queda libre me lo voy a poner al final de la lista de libres o al principio si quiero me lo puedo poner como el primero puedo ponerlo al final o al principio son dos políticas diferentes entonces puedo hacer que apunte el último le apunte a él y este apunta a nul o este apunta al principio y el otro apunta al segundo ¿vale? es paso los huecos de una lista a la otra ¿se entiende? más o menos ¿esto qué ventajas tiene? ventaja número uno sigo sin tener que preguntarme si una entidad está viva o no porque todas las entidades vivas aunque ahora estén separadas en la memoria yo las voy a recorrer porque cada una apunta a la siguiente viva hasta que llego a una que ya no apunta a nadie ¿vale? así tengo una lista enlazada de entidades vivas tengo acceso directo al espacio libre sin tener que buscarlo porque tengo un puntero que me apunta a donde empieza el espacio libre de modo cuando quiero usar espacio libre me voy ahí y cojo a donde está apuntando el primero y lo uso no tengo que buscar el espacio libre lo tengo enlazado luego después aunque en la memoria las entidades estén en unas posiciones no van a cambiar de lugar mientras viven porque no hay necesidad de moverlas de sitio al no cambiar de lugar esto me permite que otros sistemas puedan apuntar a esas entidades porque sé que no van a cambiar de sitio de modo que se puede apuntar a ellas desde fuera y usarlo como referencia ¿vale? José Miguel Brotons pregunta ¿por qué esto solo para Amstrad? por una razón muy sencilla porque Amstrad no tiene memoria caché el Amstrad CPC es una máquina de 8 bits muy primitiva comparada con las que tenemos ahora y no tiene memoria caché en un PC moderno digamos que la optimización más grande que tú puedes hacer de todas es ser lo más estructurado posible para aprovechar la velocidad de la memoria caché si tu programa no aprovecha la velocidad de la memoria caché en PC todas las optimizaciones de más que hagas muy probablemente no valen para nada porque la optimización de la memoria caché es el patrón en que tú accedes a memoria si hace que la mayoría de las veces lo que tú estás leyendo se pueda cachear primero y tú lees de caché en vez de RAM la diferencia entre leer de caché y leer de RAM es 200 a 1 en PC la caché es 200 veces más rápida que la RAM entonces si la mayoría de veces que tú lees o escribes en memoria lo haces en caché en vez de en RAM en PC tú estás ganando 200 a 1 en velocidad hay muy pocas cosas en PC que puedas hacer que te den ese nivel de optimización con lo cual esto en PC es destructivo porque normalmente cuando tú lees una zona de RAM en un PC lo que hace la caché hoy en día son más sofisticadas pero básicamente lo que hace es si yo estoy leyendo las direcciones de memoria 0, 1 y 2 entonces él asume que lo más probable es que leas las que vienen a continuación la 3, 4, 5, 6, 7, 8 entonces te va a cargar una línea entera en la caché cuando tú pides la dirección 0 si tú haces recorridos lineales en PC de Leo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como el motor que teníamos justo anterior eso es rapidísimo porque la primera vez que lees se pide a la RAM pero las siguientes las lees de caché porque ya te las ha metido todas en caché sin embargo si tú haces esto tú lo que vas a estar pidiéndole direcciones aparentemente aleatorias de la RAM o sea tú lees esta y luego a lo mejor lees esta y luego a lo mejor esta y luego a lo mejor esta y luego a lo mejor esta y la caché se va a volver loca porque la mayor parte del tiempo lo que tú pides no es lo que ha cargado en caché y estás todo el rato pidiéndoselo a la RAM entonces eso haría en un PC ir muy lento esto en un PC es muy lento en un Amstrad no porque no hay caché todos los accesos son a RAM no te tienes que preocupar con lo cual da igual que saltes o que no en un Amstrad no importa ¿queda más o menos claro? vale muy bien estos son los tres tipos de Game Engine que yo os propongo hay muchísimos más ¿vale? o sea se pueden hacer muchas virguerías con la memoria este tiene una ventaja que no habíamos dicho antes y es que este tiene la posibilidad de que si en un momento dado esta memoria RAM que has reservado para esto no es suficiente y la llenas como esto va con punteros si tuvieras otros espacios de memoria disponible tú podrías hacer que el último apuntase a un nuevo espacio y continuar porque no tiene por qué estar seguido mientras que los anteriores sí los teníamos que tener seguido y si no cabe no cabe ¿vale? entonces otras ventajas pero esto como digo esto en Amstrad bien en PC no en PC las dos anteriores son mejores las dos incluso la primera de arriba en PC es mejor que esta ¿vale? la de poner ceros y unos ¿puedo volver a explicar lo de los punteros dice Iván entero quieres decir que lo explique todo otra vez una versión rápida ¿vale? cuando una entidad apunta a una libre vamos a hacer una versión rápida vamos a suponer que esto de aquí son nuestras posibles entidades y vamos a tener hasta 5 ¿vale? entonces esto de aquí es un puntero que apunta a esta otra entidad esto es un puntero que apunta a esta otra entidad un puntero que está apuntando aquí y un puntero que está apuntando aquí 5 entidades ¿vale? que cada una de ellas ocupa todo este espacio ¿vale? esto es una entidad ocupa todos los datos de la entidad y un puntero a la siguiente ¿vale? entonces tenemos un puntero que es el puntero free como ahora no hay entidades está apuntando a la primera todas están libres tenemos otro puntero que es el puntero a entidades que ahora mismo está apuntando a nul porque no tenemos ninguna entidad voy a insertar una nueva entidad ¿vale? meto la primera entidad y entonces me voy aquí al free y digo pues en esta la primera de las libres y me cojo este puntero de aquí y me lo llevo aquí ¿para qué? para que el free ahora apunte a la siguiente libre donde estaba apuntando esta ¿sí? ahora free ya no apunta ahí las entidades ya no apuntan a nul ahora apuntan donde estaba apuntando free porque ahora tengo esta entidad de aquí ocupada ¿queda claro? hasta aquí se ve fácil ¿no? y esta entidad que está ocupada ahora apunta a nul porque es la última ya no tengo más entidades ¿sí? llega una segunda entidad porque esto ha sido un enemigo que ha aparecido aparece otro enemigo me voy al free y digo ¿cuál es la primera libre? esta aquí meto mi nuevo enemigo y este puntero es el que me cojo para que sea free ahora ahora free apunta aquí ya no apunta aquí ¿vale? está apuntando a la primera libre que es aquella de allí porque lo tenía aquí como he metido una nueva entidad ahora tengo que irme a la última entidad que tenía aquí y hacer que este puntero que apuntaba a nul ahora apunte aquí a la nueva entidad ¿vale? y así tengo una entidad que apunta a la primera y la primera que ahora apunta a la segunda que acabo de meter esto que acabo de hacer ahora de hacer que la última entidad apunte a la siguiente tiene un potencial problema y es que si yo no sé cuál es mi última entidad me toca recorrer todas las entidades para buscar la última y hacer que apunte ¿vale? yo podría tener dos punteros un puntero a la primera entidad y un puntero a la última para que eso fuera más sencillo se podría hacer ¿vale? y si no la otra opción es que cuando yo añado una entidad nueva en vez de añadirla al final la añada al principio que es más fácil que es lo mismo que estoy haciendo con los free si yo añado una nueva entidad y la añado al principio en vez de haber hecho que este puntero apuntara aquí ese seguiría apuntando a nul yo haría que mi entidad o sea mi puntero a entidades apunte a la que acabo de crear y esa apunte a donde estaba apuntando e ¿vale? entonces la meto al principio en vez de al final son dos opciones pero hasta aquí se queda claro meto entidades cambio los punteros para que yo tenga una lista con las entidades que he metido y sigo apuntando a la lista de libres ¿vale? entonces ahora esta primera entidad se destruye si yo destruyo esta primera entidad lo que puedo hacer más fácil de todo es hacer que ahora free apunte a esa entidad que se ha destruido y el puntero de esa entidad que se ha destruido sea el que apunte a donde estaba apuntando free ¿vale? me queda este espacio libre ya lo he destruido como he destruido esa entidad ahora esta entidad e tiene que apuntar a donde estaba apuntando la que he destruido ahí ¿vale? tengo que cambiar el puntero para que apunte a la que estaba viva le destruyo una entidad apunto a la siguiente entonces esto es esto es básicamente lo que imagino que os enseñarían en EDA no sé si os acordáis de EDA ¿vale? pero me imagino que os enseñarían a usar listas enlazadas ¿verdad? yo esto que estoy explicando ahora mismo es uso básico de listas enlazadas solo que en vez de tener una tengo dos sobre el mismo espacio porque tengo la lista de los elementos y la lista de los huecos y entonces juego con que cuando meto algo en la lista de los elementos lo quito de la de los huecos y cuando elimino algo de la lista de los elementos lo meto en la de los huecos ¿vale? para saber siempre dónde tengo los huecos y dónde tengo los elementos esto es diferente a lo que os enseñan en EDA porque en EDA os enseñan que cuando vais a crear un elemento nuevo hacéis new y vendrá la memoria de algún sitio ¿vale? pero aquí la memoria no viene de ningún sitio es nuestra y somos nosotros quienes tenemos que decir lo tengo que poner aquí aquí o aquí soy yo quien tiene que hacer esa gestión ¿vale? por eso lo hago así ¿vale? esta es la diferencia de que trabajo a bajo nivel el a bajo nivel te toca hacerlo a ti cuando lo hacéis a alto nivel dejáis que sea otro el que haga el trabajo del bajo nivel le decís a new dame memoria y tú ya te apañas de donde la coges a mí eso no me importa ¿vale? queda clara la diferencia ¿no? aquí no podemos hacer eso porque new no existe new somos nosotros ¿vale? muy bien no sé si esto te ha aclarado las dudas Iván más o menos se ve más claro ahora que he hecho un pequeño ejemplito ¿sí? ¿vale? o sea podéis imaginar cómo iría eso después es complicado ¿eh? porque esto que acabo de hacer aquí con los dibujitos se ve muy guay y los dibujitos vienen bien para que sepáis lo que queréis hacer en cada momento os hacéis el esquemita de lo que toca hacer pero hay que implementarlo y a la hora de implementarlo hay que respirar hondo hay que ir con calma porque como metáis la pata en alguno de estos luego después pasan efectos extraños y entonces los efectos extraños no son nada agradables de encontrárselos así que esto hay que implementarlo me voy a sentar a implementar listas y hacer sesión de mindfulness primero voy a conectar con el mundo y con la tierra y luego lo implemento para que salga bien